Entonces, también el honorable diputado eh don Santiago Vilorio solicitó que hiciéramos un minuto de silencio a la memoria de varios dominicanos que perecieron en un fatídico accidente en eh Ato Mayor eh fueron el pueblo está consternado y el país también eh falleció Alessandra Clavel Estefany Castillo eh José Benedicto Rosario y el doctor Vilorio ha solicitado que hagamos un minuto de silencio yo les pido a los honorables diputados que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio a la memoria de estos distinguidos ciudadanos distinguidos ciudadanos que lamentablemente en ese fatídico accidente que consternó a la sociedad dominicana perdieron sus vidas ya mencioné los nombres de ellos a partir de este momento guardamos un minuto de silencio Muchas gracias. Ahora, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos, vamos a someter a votación las actas número 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 correspondientes todas a la primera legislatura ordinaria del año 2022. Aparecen en el orden del día de hoy. Han estado siendo publicadas desde los días 23 y 30 de mayo, de mayo pasado, para que los señores diputados que tuvieran alguna revisión u observación sobre las mismas, la hicieran. No se reportó ninguna observación y como se ha cumplido el plazo reglamentario de su publicación, someto a votación que las mismas sean libertadas.